Auspicia el siguiente programa Todas las especialidades Cirugía y prácticas de alta complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, número 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Laboratorio Dr. Enrique Yovine Sociedad Anónima Gurruchaga 1124 Capital Federal Teléfono 4773 0644 J. Dapelo Consultora Inmobiliaria Avenida Mariano Castex 3489 Canning Teléfonos 3974 2883 y 5075 0066 Puerta Delta Centro Náutico A sede de la navegación una experiencia diferente Teléfono 3974 2883 www.puertadelta.com.ar Las Moras Pilar Teléfono 0230 469 3188 www.lasmoraspilar.com.ar Albosa Seguridad Castillo 1333 Castillo 1333 Capital Federal Teléfono 4771 4513 www.albosa.com.ar Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 Ospip Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CADA Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar Cooperativa de Trabajo, Seguridad y Vigilancia Tucumán 971 Capital Federal Teléfonos 4328 1699 Y 4327 2737 Alma Salud Al cuidado de sus seres queridos Avenida Santa Fe 1970 Piso 1 Oficina 3 Capital Federal Teléfono 4371 8463 Hola, buenas noches Mi nombre es Daniel Mendelevich Y hoy estoy en reemplazo del señor Kevin Cisro Bienvenidos al programa Talento Empresario Los invito a compartir nuestra primera entrevista Estuvimos en ACIMCO Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción Guiada por los objetivos que le dieron origen Gestiona en defensa del comercio local Difundiendo las ventajas de dar prioridad al trabajo argentino Una entidad de larga trayectoria Caracterizada por un camino de esfuerzo y dedicación Estamos ubicados en la ciudad de La Plata Visitando ACIMCO Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción Vamos a hablar con su flamante presidente El señor Alejandro Guanzetti Alejandro, buenas noches Buenas noches Alejandro, ya nos conocemos de Casa Guanzetti Empresa Guanzetti Empresa Guanzetti, exactamente Que es un hito, ¿no? En la ciudad de La Plata Cuando hablamos de materiales para la construcción Es uno de los comercios más antiguos materiales de construcción Que quedan en La Plata Habíamos hablado en su momento Que creo que había sido uno de los precursores, ¿no? Cuando comenzaron en el área Sí, hace más de 80 años estamos en el negocio Ya vamos por la cuarta generación Alejandro, bueno Justamente sos presidente ahora de ACIMCO Por esta trayectoria, por el compromiso que ustedes tienen con sus clientes Y con el país en general Porque como el eslogan lo dice de ACIMCO Un país no se hace, se construye Y así lo hicieron ustedes Así es, así creemos que es Trabajamos para eso Siempre se hizo lo posible para mejorar la comercialización Para mejorar el estándar de lo que es la venta de materiales de construcción Y bueno, acá estamos abocados a eso ¿Cuál es el objetivo de la institución? De esta asociación especialmente El objetivo de la institución es nuclear justamente A todos los industriales y comerciantes de materiales de construcción Para trabajar por un fin común El fin común es mejorar siempre todo lo que sea parte de comercialización Como el medio, el intermedio entre las empresas proveedoras y el comercio Para brindar mejor servicio al público Hubo un cambio sobre todo en las últimas décadas Cuando hablamos de comercialización, de servicio ¿Hay otra mirada de las empresas con respecto a esto? Sí, siempre el tiempo va haciendo cambiar todo Y bueno, hoy se necesita brindar mucho mejor servicio al público Que en otro momento El público es más exigente y las empresas tenemos que adecuarnos a eso ¿Qué hace Asimco con respecto a esto? Por ejemplo, con los cambios de tecnologías ¿Y cuál es el fin que tiene? Bueno, en eso estamos tratando de dar capacitación Tanto al dueño del negocio como a los empleados Tratamos de conectarnos con economistas Y con gente que tenga que ver para mejorar todo este servicio Por eso, gracias a Dios, tenemos nuestro salón aquí abajo Que lo estamos usando para eso Y lo damos también para las empresas que quieran venir a exponer Sobre materiales nuevos y sobre el uso de esos materiales Yo creo que la función de Asimco se está cumpliendo como corresponde Hoy la capacitación resulta ser fundamental Sobre todo para el que está en el mostrador Atendiendo al cliente ¿Cómo lo ven ustedes? Y sí, así es Es un tema delicado porque hay que actualizarse bastante Sobre los nuevos materiales, sobre la nueva tecnología, como dijimos Y bueno, el empleado tiene que estar atrás de eso Y así como las industrias también están en la enseñanza de esto Cada cual quiere vender y meter su producto A diferencia de otras épocas que era mucho más difícil Entrar con nuevas tecnologías y nuevos materiales Hoy el gremio está mucho más abierto a las nuevas Y el público hoy es más exigente, ¿no? Porque las comunicaciones es como que también Nos hicieron ver otro mundo que antes no existía Claro, el público está mucho más informado Claro Está mucho más informado sobre la tecnología y sobre lo nuevo Entonces hay que estar muy actualizado Alejandro, ¿qué hace ACIMCO por la defensa del comercio local? Bueno, en eso se trabaja bastante Sobre todo ACIMCO está dentro de otra institución Que es la Federación Empresaria de la Plata Que desde que se inició Está trabajando por la no llegada de las grandes superficies comerciales De origen extranjero o internacional Siempre se luchó contra eso porque creemos que daña todo lo que es el comercio local Y daña sobre todo la reinversión en la zona O sea que todos estos grandes emprendimientos Lo que hacen es llevarse sus utilidades afuera Lo que trata ACIMCO siempre es de generar el medio para que vengan industrias nuevas Que son las que dan mano de obra, que son las que usan las materias primas de la zona O de acá del país Y generan riqueza realmente El comercio extranjero así que llega acá Lo único que hace es llevarse las utilidades Y traen aparte demasiados productos importados Y hoy en lo que es los materiales de construcción Y lo que es sanitario Y lo que es grifería Y todo eso Nosotros nos estamos manejando mucho con todo material nacional En su mayoría Entonces pretendemos que siga así ¿Hay un cuidado a nivel gubernamental? Cuando por ejemplo hablamos a veces de importación desmedida Que no le permite al producto nacional crecer y desarrollarse En este momento hay trabas para las importaciones Lo que pasa es que no siempre son para cuidar a la industria Las trabas para las importaciones muchas veces Están trabando materiales que necesita la industria para trabajar Entonces yo no diría que se está defendiendo la industria nacional en ese sentido Si una persona tiene que invertir ya sea para una cosa u otra En qué tipo de contexto se encuentra como para poder hacerlo Y que esto en definitiva sea rentable Lo que es la industria realmente La llegada de industria o la creación de industrias hoy es muy difícil Muy difícil porque el país no está dando el medio para instalarse No le da seguridad jurídica, no le da seguridad económica No le da ni siquiera la tranquilidad de tener las materias primas O los combustibles para generar la industria Entonces partiendo de ahí la industria se retrae Con respecto a la industria de la construcción en sí Los inversores que hoy hacen edificios Sobre todo en la ciudad de La Plata También está bastante complicado Porque el medio económico, el momento económico que está pasando el país Hace que esa inversión vaya migrando hacia otros lugares Lamentablemente cuando veníamos en La Plata de una construcción realmente récord Porque uno veía que se levantaban edificios que estaban realmente a todo vapor En medio del problema económico y un problema serio sindical acá en la zona Ha generado un freno muy importante en lo que es la construcción de la ciudad de La Plata Si bien hay construcción de tipo particular Casas, barrios y sobre todo los planes estos de ahora del gobierno Están ayudando Pero el inversor privado que hacía edificios, que pagaba edificios Ese se ha retraído mucho Y bueno, esperemos que esté esperando que cambie esto un poco Esperemos que sí Yo digo que no debemos olvidarnos que tanto la construcción Como la parte del agro, ¿no? Fueron los motores cuando salimos de la crisis del 2001 Y hay que atender a las necesidades de este sector para que, bueno, esto pueda seguir adelante y crecer Así es Alejandro, ¿existen diálogos a nivel gubernamental con dirigentes de A5 para ver toda esta situación que están viviendo hoy? Sí, tenemos diálogo tanto municipal como con el gobierno provincial Lo estamos manejando directamente desde A5, ¿no? El de A5 también está en una mesa regional Que forma parte de A5, la Unión Industrial La Federación Empresaria El Colegio de Oritectos Apimeco Y una serie más de entidades Y hemos hecho una lista de puntos Para, como decimos nosotros, para ayudar al mantenimiento de la fuente de trabajo De ahí se han hecho una serie de puntos y le han entregado al municipio Y otra serie de puntos y le han entregado a la provincia Y bueno, se está trabajando con eso Es la primera vez que todas estas entidades se juntan para abordar el mismo tema Así es Así es Ahora, a principio de año, debe haber sido cuando se armó esta mesa Y yo creo que estamos trabajando en forma seria y bien para llegar a un buen fin, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque en muchas décadas cada uno trabajaba por separado Y llevaba el agua para su molino, ¿no? Y de repente lo de uno estaba bien y el resto tal vez no importaba tanto Ahora es como que de manera integral se está viendo la situación Sí, hoy lo que están buscando es generar un ámbito realmente En el que se pueda trabajar más tranquilo Y se pueda trabajar, que hoy es bastante difícil hacerlo Ya sea por la presión impositiva, ya sea por la presión sindical Ya sea por un montón de cosas que se fueron cambiando en el juego Que complicó todo La presión impositiva tal vez fue uno de los puntos, ¿no? Que más influyó en esta... La presión impositiva es muy importante Es muy importante, hay superposición de impuestos y esas cosas que realmente generan un entorno que es muy difícil de manejar Que uno no sabe a veces dónde, qué atender primero, ¿no? Para que eso pueda revertirse Son muchos flanjos que hay que... Así es Alejandro, ¿los proyectos de ACIMCO? Bueno, los proyectos de ACIMCO son... Lo principal, seguir trabajando como se viene trabajando Gracias a Dios, dentro de lo que es ACIMCO La Cámara está muy unida Tenemos una buena relación con todos los comercios del rubro Y... Bueno, se está haciendo una campaña fuerte sobre... La venta en los comercios locales Se está trabajando también... ¿A qué se refiere esa campaña, Alejandro? A que la gente siga mirando el comercio del barrio El comercio tradicional Que hace años que lo tiene... Que está trabajando con ellos Y... Y vea lo positivo que es Que es realmente trabajar así Porque... Hay una dosis extra que tiene el comercio conocido, el comercio del barrio La personalización Que es la personalización Es la personalización Es atender las necesidades del cliente Que otras empresas por ahí no la pueden atender Porque... Uno lo conoce Porque uno lo tiene ahí Porque uno sabe que necesitan de uno Así como uno necesita del cliente Y eso es muy importante Yo creo para la relación Esa de vecinos que tenemos con la gente Y uno, perdón Cuando concurre a las grandes cadenas Tal vez no tiene el asesoramiento, ¿no? Más apropiado cuando necesita Sobre todo cuando hablamos de materiales para la construcción, ¿no? Que mucha gente por sí sola Se aventura a hacer determinadas cosas Efectivamente Efectivamente, efectivamente Lo que es el comercio tradicional Siempre hay un contacto Entre personas que terminan con buen fin Siempre Porque uno trata de brindarse realmente al cliente Claro, tal cual Al servicio de entrega Lo más rápido posible Todas esas cosas Hacen de que el comercio local Tiene una ventaja Y hay que mostrársela al cliente, ¿no? Sí, sin ninguna duda Hay que mostrársela al cliente Bueno, estamos con esa campaña Estamos tratando de generar mejores opciones Con las tarjetas de crédito Estamos hablando con los bancos Porque el comercio local También tiene su desventaja Con respecto a las grandes cadenas En el tema financiamiento Bueno, nosotros estamos tratando de lograr eso Estamos tratando de lograr mejor financiamiento ¿Para volver con tarjetas Las 12 cuotas sin interés, por ejemplo? Las 12 cuotas sin interés Prácticamente yo creo que la tienen todos hoy Con la que dio el gobierno Las 12 cuotas sin interés Pero estamos tratando de generar otro tipo de créditos Que siempre se trataban de manejar con los bancos Tarjetas por ahí en 6 cuotas sin interés Con lo que tiene que aportar el comercio Con todo ese manejo de las tarjetas Siempre el comercio tiene que aportar una buena parte Bueno, ese sacrificio estamos tratando de hacerlo Para brindar mejor servicio al cliente También estamos trabajando Con el tema de la responsabilidad social empresaria Y bueno, son todas pequeñas cosas Que se van haciendo para hacer un todo Que es a 5 Claro, seguramente Seguramente Muy bien Alejandro Guanzetti Gracias por habernos recibido Éxitos en esta gestión Como flamante presidente de la institución Y mi mensaje a los televidentes Es que debemos cuidar la industria nacional Y debemos cuidar el comercio argentino El comercio del barrio El que siempre ha tardado nuestro En definitiva Muchas gracias Gracias, buenas noches Salud Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción Calle 55, número 737 La Plata Teléfono 0221 424 1018 Cooperativa Futuro Ensenadense Echeverría y Azkazubi Ensenada Teléfono 0221 469 4749 Muy bien